Top 6 Cristian Nodal llorará como un niño cuando vea a Belinda vestida de novia, eso dice él. Hola, les comento que el cantante de Regional Mexicano Cristian Nodal brindó una nueva entrevista en donde habló de su próxima boda con Belinda, lo cual es una de sus prioridades. Eso es un sueño que las mujeres tienen desde que son chiquitas, aunque yo también he pensado mucho en eso, comentó. Cristian Nodal confesó que solo de imaginar a Belinda vestida de blanco se emociona mucho, al grado de que dijo que se va a poner a llorar como un niño cuando la vea vestida de novia llegar al altar del brazo de su papá. El famoso confesó que él ya se siente casado con la cantante y actriz, pues en su corazón está seguro de que encontró a la mujer perfecta para él, quien comparte su visión ante el trabajo, la vida y la familia. Yo sentí cuando la vi que era la mujer para mí, señaló, y añadió que su amor era demasiado grande como para esconder algo tan importante. El intérprete de botella tras botella aseguró que quiere planear bien la boda y que eso se lleva su tiempo. Cristian Nodal señaló que tiene claro que la boda es solo un día, y que la relación se hace de momentos felices, de ratos divertidos, de las ganas de estar juntos. En el momento que nos dimos cuenta de que funcionamos juntos, hablamos de prioridades, estamos comprometidos a apoyar nuestras carreras y a estar juntos lo más posible, declaró Cristian Nodal. La verdad es que los futuros esposos son sumamente unidos, al grado de que el originario de Caborca Sonora no dudó en viajar a España para estar con Belinda durante las grabaciones de la serie de Netflix Bienvenidos a Edén. Los famosos se separaron temporalmente debido a que Cristian Nodal viajó a México, tras lo cual no piensan separarse nuevamente, y confirmó que Belinda lo acompañará a la gira botella tras botella que brindará en Estados Unidos. Lo dijo así, Allá estaremos celebrando el grito de la independencia a lo grande, comentó Cristian Nodal sobre el inicio de su gira el 14 de septiembre en la ciudad de Las Vegas. Pero no contestó a la pregunta de si su prometida también se presentará con él en el escenario, dejando abierta la posibilidad de que interpreten juntos el tema Si nos dejan. El cantautor también expresó, Yo he dejado que las cosas fluyan, aunque eso no significa que no tenga mis metas claras. Sé lo que quiero, pero respecto a el cómo, la vida me ha ido sorprendiendo, comentó Cristian Nodal, quien asegura que una de las sorpresas que recibió fue el éxito viral de botella tras botella. Y bien, ¿qué opinas de las declaraciones de Cristian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.